Te canto la chamarrita porque sola floreció cuando entraba corrientes después del guay kirarón Tus ojos llenos de verde hechizada la ilusión con el pecho al galope destocado por tu amor Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor Panalcito de camo a ti, sé tu pasión, me sabe a flor Chamarrita de mi gringa, chamarrita del amor Panalcito de camo a ti, sé tu pasión, me sabe a flor Bueno, la verdad que nos conocimos en Buenos Aires donde vivimos los dos hace algunos años un poco de ir a vernos básicamente de admiración mía, por supuesto, de flor y bueno, nos fuimos haciendo amigos, amigos en común y tal y conciertos y bueno, una vez hubo una invitación le hicimos cantar unos tangos a Florencia y bueno, este año ella me convocó a principios de 2018 para empezar con este proyecto de música litoral que para mí era algo que siempre me había gustado mucho pero que nunca había impulsionado demasiado Nunca había experimentado demasiado en la música litoraleña Sí, le había tocado un poco, digamos, había estado en chat con Corrientes tocando un poquito, digamos, pero así todo un trabajo Un repertorio, claro Y la verdad que para mí fue un desafío porque es una música que me encanta y que también respeto y admiro mucho a los músicos que la hacen y a la vez, bueno, tocar con Flor que es una cantoraza así que es un lujo Perfecto, bueno, Flor, sabemos que tenés Kuhn acá en Misiones Me gustaría un poco que nos cuente cómo fue tu trayectoria desde tus inicios hasta hoy en día Bueno, un poco ríos Bueno, nací acá, estudié en la escuela de música me recibí en la escuela de música canté mucho en coros desde chica en el coro de la UNAM los que son los coros de la UNAM canté en el coro de niños y canté en los consiguientes me fui a ir a Córdoba ya estudié un poco de fonobiología un poco de composición y después me fui para Buenos Aires y ahí seguí perfeccionando estudiando actuación también porque soy actriz también la música fue y es, digamos, como un recorrido medio paisajístico me gustó mucho viajar y hay una combinación ahí loca de encontrar las músicas de los lugares de encontrarlas así como cuando jugás con el mapa cuando sos chico bueno, una cosa así Entonces, al principio lo que había era más bien música académica después se fue acercando a la música popular mi papá tiene un grupo vocal y yo lo escuchaba hacer los arreglos del grupo vocal en armonía bueno, hay un común popurrí de datas ahí que tuve la suerte de tener cerca Ramón Ayala también siempre lo tuve cerca tuve la oportunidad de escuchar mucha música de María Elena entonces, bueno, es un recorrido de lo que fue sucediendo de cantar en coros de cantar repertores de cantar en idiomas de buscar músicas tradicionales de viajar de perfeccionarme el año pasado estuve en Europa hace dos años en México fin de año vuelvo a México estudiar los folclores tradicionales mi gringa por chamarritas vuelve en mi dolor canción y hoy te canto en corrientes con guitarra y acordeón ando añorando tus ojos cielo azul de lino en flor tu melena miel de arena tu cuerpo trigalizón chamarrita de mi gringa chamarrita del amor panalcito es como a ti sé tu pasión me sabía a flor chamarrita de mi gringa chamarrita del amor panalcito es como a ti sé tu pasión me sabía a flor panalcito es como a ti sé tu pasión me sabía a flor a medida que voy encontrando músicas entiendo esta cuestión de unión de los puertos, digamos, son músicas de agua, de río o de mar depende, digo, que están siempre rodeando situaciones nosotros vivimos cerca de un puerto entonces hay un poco de eso siempre hay una unión hay una inflexión, sobre todo cuando hablamos de lo social cuando hablamos de las personas los trabajadores o las formas de trabajar, la gente que se conecta con la naturaleza sí, obvio que uno revaloriza lo de uno, pero también encuentra puntos en común constantemente va a cambiar para mí la música o el ritmo del estilo de música de acuerdo al lugar donde estemos al estado de ánimo tal vez y al cómo se hable, cómo sean los acentos, y eso es lo que define para mí, la música, así fui aprendiendo música de Venezuela, o ahora que estoy estudiando un poco de música mexicana o los años anteriores que fui a Europa o que estuve por Vietnam y en Bangkok también Tailandia, entonces como ir encontrándome con pronunciaciones que son las que hacen a la música en realidad, la palabra que hace la música, digamos, ¿no? y sí, por supuesto que uno revaloriza, pero lo que me sucede más es encontrar los puntos en común y que tienen que ver muchas veces también con los climas y bueno, con un montón de factores que van sucediendo en el lugar donde estamos digamos la música tradicional siempre va a hablar del pueblo del que viene, ¿no? y va a reflejar esas vivencias va a hablar del lugar un poco más despojado del entorno es subjetivo es lo que me está pasando a mí lo que yo estoy sintiendo hoy digo, esa persona que cuenta, ¿no? entonces qué más sincero que una persona que está trabajando y va contando o una persona que cuenta lo que le pasa de la forma que sea sin moralizar, digamos humanamente por el caminito largo y al río va por él se me fue el amor la felicidad mis ojos desde aquel día no se cansan de vagar por el caminito largo y al río va por el caminito largo dejaste un tendo de ausencia en mi corazón más sé que has de regresar pidiendo mi amor por eso con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo y al río va o sea tengo que acomodarme de algunas maneras diferentes, digamos, ¿no? en algunas cuestiones pero y obviamente que bueno la lectura a primera vista agiliza un montón yo trabajo en un coro que depende de cultura de la nación que tengo todas las partituras en braille y ahí como estoy cantando puedo ir leyendo y cantando obviamente con el instrumento no puedo hacer lo mismo porque necesita las manos para para tocar pero pero bueno y después nada es como Seba tiene una memoria de hierro la cuestión es la memoria digamos va a ir más rápido con el repertorio del litoral que eso me dice bueno ya tengo que estudiar unos paráles o paráles que yo tengo que aprender la letra todavía Seba es una luz Seba es una luz y no para nada es un impedimento además hace cuántos ha sido un montón y perdí la vista a los 20 años así que digamos cuando empecé a tocar veía y veía partituras en tinta y todo lo demás pero bueno esto es un poco un camino un poco más oblicuo pero pero voy pero bueno todo bien mis ojos desde aquel día no se cansan de vagar por el caminito largo y el río va dejaste un tendal de ausencia en mi corazón no se que has de regresar pidiendo mi amor por eso con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo y al río va por el caminito largo y al río va y al río va y al río va ayer que comenzó en la costanera y terminó en la peña de José Luchuab nosotros no llegamos a estar en la costanera pero vamos en ida pero bueno nos fuimos a la peña igual los recibieron súper bien amorosamente y compartimos un rato y ya nos volvimos a descansar porque hoy nos estamos yendo ahora salimos de acá y nos vamos para Monte Carlo vamos a estar tocando esta tarde esta noche en La Paloma en el auditorio de La Paloma que está también en el marco del natalicio de Andrés Guacurari y el sábado vamos a estar en El Dorado en el canal Nueve Norte Misionero así que están todos invitados acercarse los que estén por allá los que tienen un amiguito le cuentan y si no les gusta también le cuentan a alguien que no quieren con nosotros nos hacemos bullying y nos viene bien que se acerquen siempre así que bueno vamos a estar todo producción de Natalia Sordi Gemio Producciones que está acá con nosotros también atrás de cámara y en todo momento trabajando a la par y llevándonos de un lado para otro así que también agradecimiento a ella agradecimiento a nuestras familias que estuvieron acá dando una mano